El comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela fue leído por la Presidenta de la Asamblea Nacional, Silvia Flores, y la reacción de los parlamentarios no se hizo esperar. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido expulsar al embajador de Israel y a parte de los personales del embajador de Israel en Venezuela, reafirmando su vocación de paz y su exigencia de respeto al derecho internacional. ¡Cabezina! 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 Asimismo, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, diputado Roy Daza, dio lectura al documento del proyecto de acuerdo en solidaridad con el pueblo palestino. Condenar enérgicamente la irracional masacre que el gobierno israelí está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, situación que viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos y los más elementales normas del derecho internacional para la convivencia pacífica. Carlos Escarray, de Cires Santos Amaral, condenaron estos ataques que han ocasionado más de 600 personas asesinadas. Ya basta de esa guerra expansionista, cuyo objeto fundamental es apoderarse de los recursos naturales del mundo para mantener un imperio que está en decadencia, pero que está aspirando sus zarpazos finales. Cuando nosotros hablamos de esa masacre, estamos hablando de mujeres, de niños, de ancianos, que son muertos irracionalmente. Ya no tanto con la guerra a ellas, sino que es una guerra casa por casa donde no les importa matar a quien quieran matar, asesinar a quien quieran asesinar. Y todas las naciones del mundo tenemos el deber, y los pueblos del mundo tenemos el deber y la gran responsabilidad de impedir que vuelvan a crucificar, que se vuelva a la matanza de los inocentes. Los diputados de la Asamblea Nacional hicieron una invitación a la población venezolana este jueves a las 9 de la mañana, para una gran concentración que partirá desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, hasta la sede diplomática de Israel, esto en apoyo a este pueblo palestino. Luis Ugas, La Noticia.